por aprovechado se lo pierde adiós esas rutinas eran maravillosas en el 2015 esas rutinas eran increíbles no como de la seca dame la miel, dame la toda se acuerda señal las rutinas que buenas rutinas estaba padrísima la rutina hay cinco vivíamos lo habías visto ahorita como platicamos la güera la seca y yo que bruto no dejan el teléfono se nos secó la garganta de tanto hablar mi amor no pero trae el teléfono ese acabatelo de regalito ya no lo suelta todos los acabatelos me han gustado los acabatelos vienen una magia maravillosa yo juego al Candy Crush porque no te vas a platicar allá arriba te digo que juego al Candy Crush y al Face también le muevo y juego al Farm Bill por ejemplo una seca esta que no tiene nada que hacer ni nada de eso que no sirve para nada que se roban todas las ideas completamente a ver de qué perdón yo no me robo absolutamente nada el baile de Aracena te lo robaste las canciones de Elizabeth te las robaste las canciones de Susha es la mamá de cuida a los adultos cuida a tu familia ¿de quién es esa? mía ¿cuáles canciones? las canciones de Julie el palacio esa es de valores juveniles resistol esa es de valores infantiles resistol si yo la coreografié papá no perdóname era de valores infantiles resistol a ver no se metan no se metan con el fósil de la televisión si yo la coreografié papá ¿usted es la coreografía del resistol? yo sí 5.000 díganme que sí díganme que sí ¿qué? no, que te digan que sí porque ay, te están hablando mi amor no, es que sí usted hizo varios valores juveniles resistol valores juveniles Macardí Macardí viejo Ergel sí todo el mundo está bien casa Domecq padre Quino sí de Tofico también Tofico Caciote había también canciones de Tofico de Janel Arceo pura mentira pura mentira y esto era valores infantiles resistol y ese yo la coreografié a ver les voy a decir algo no lo contradigan porque se va a caer el señor no lo contradigan yo te quiero mucho y te estoy protegiendo me agarra un brazo ¿por qué me tengo que caer? él le está pasando de lanza oye, le está pasando de lanza se le están pasando de lanza señor se le están pasando de lanza le habla Josefina no la pela Pepi no Changa ponme en su mano no, no, no no se peleen no es momento me están diciendo de la torre señor que voy a mover su carro aquí tengo mi micro ok aquí está Snoopy 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 ¡Extrema! ¡Sale! ¡Hala mi amor! ¡Hola! traigo fuego ¿cómo está? excelente ¿cómo está señor? ¿cómo se la está pasando? muy bien mi querido cumpleañero le trajeron sus flores y sus globos te quedan mis florecitas sí le trajeron unos globitos le voy a enseñar claro que sí señor ¿quién se los mandó? no me diga que ¿quién está señor? se los mandó alguien interesante es una fan desde Atlanta, Georgia vamos a ver qué le pusieron en la cartita ¿qué dice? voy a leerla feliz cumpleaños Snoopy ¡Ah Snoopy! me dolió mucho cómo terminó todo no, no, no la verdad es que yo te sigo amando ¿qué dice? este cumple es Snoopy que Diosito te cumple de muchas bendiciones que sigan cumpliendo muchos años más te adoro espero que te guste este pequeño detalle desde Atlanta, Georgia atentamente Andy Trejo acábatelo Atlanta, Georgia y de parte de nosotros Snoopy quisiera que ¡ah! 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 este arreglo anda como de 50 pesos se me servía para por lo menos le regalaron algo no lo que no te le diste gracias gracias ni 50 pesos le diste para que se comprara algo no le regalo ni a mi vato ya no se le regalo y eso lleva razón ¡ah! ¡ah! eso sí es cierto no le regalo ni nada hay que guardar dinero señor pero yo creo que Snoopy Snoopy merece muchas cosas más se merece excepto a mí la güerita siempre me regala a mí ¡ah! yo siempre la regalo yo le regalo a la güerita a don Mario oye y próximamente va a cumplir año nuestro productor y hasta tengo tus tostitos con elote mi amor no 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 te recomiendo que regales eso hay que regalar ya no vamos a estar que mala onda chicos ya no vamos a estar verdaderos amigos sí y vamos a regalar el que no quiera regalar ¿y señor? sí, no, le he faltado ¿cuándo has regalado? me he regalado a mi copa o sea que no eres los que tienen trabajo si se van a ver como tú te vas a quedar pues sí o sea que no eres mi verdadero amigo ¿y tú qué le vas a regalar? no, está bien compadre yo este es de septiembre creo que no tendré para el sábado señores nos vamos de México nos vamos de Ciudad de México nos vemos pero Guadalajara viene estúpido extremo y que ponga toda nuestra atención increíble ya le tengo un regalo un globo igual yo le tengo un regalote un globote se destina ¿cómo has hablado? qué bárbara está muy bien y la chaga peor qué bruto la chaga está mortificada te vas a pegar te vas a pegar Dios los bendiga nos vemos mañana Ciudad de México por una emisión más conocida por ok ya estamos Guadalajara ¿cómo estamos? me da mucho gusto saludarnos a Guadalajara preciosa Guadalajara Guadalajara yo nunca he ido a Guadalajara ¿nunca has ido a Guadalajara? se han hecho la vuelticita se han echado unas tortas ahogadas ahí cómo no no por supuesto en las tres esquinas qué bonito una jericaya una jericaya una jericaya la virria chulada Tuchin ok a mí me encanta mucho la virria eso sí tengo una amiga que también a mí también mi amor Guadalajara Guadalajara ok señores señor traemos un juego especialón sensacional chido amigo mío ya estamos listos ¿qué tenemos el día de hoy? vamos a hacer dos grupos señor primero que nada usted haga los grupos por favor somos ocho cuatro y cuatro si es que quieres que yo juegue dos vatos ya tenemos nuestro equipo pues sí porque pues es que no no hay más las viejas ¿dónde? dos viejas dos vatos nos falló y hoy nos falló y la changa así la vamos a dejar changa vete con tu bato chiquito ustedes de este lado señor por favor ya mi amor ustedes de que lado hagan una fila hagan una fila fila india por favor aquí fila india por favor acá ¿de qué se va a tratar? esto se trata de lo siguiente sí cada uno va a contar un chiste o va a ser una manía que tenga unas caras lo que quiera una manía ¿como esta? una manía una manía una manía ¿qué es eso del baño? una manía es que el lunes dame chance y el primero que se ría pierde y le van a embarrar a alguien ¿qué? ah está bueno ese tiene 30 segundos para hacer reír al enfrente 30 segundos para hacer reír a la persona ¿te parece bien? sí y si lloro pero no me trae 30 segundos ¿y a quién tengo que hacer reír? ¿quién va a empezar? ah que empiece no me tú ching ah la changa habla no puede ser dios mío la changa si habla y habla si tiene voz la hija de su chingada madre sí claro que sí fue la changa claro nos vamos a ir antes claro que sí no importa ya estamos en la cara se lo soltó pero volví ya ganamos porque sí se rieron ya lo logramos amigo va desencantada pero se fue no terminó con 30 no todo desencantada por favor yo ya concursé me voy a la cola me voy a meter a la cola pero planito ahí te va pero pero de lindito no de este lado la cola vuelve fea piedra, papel o tijera señor no no espérense ahí está ya se rió piedra, papel o tijera es que ya se van a hacer las 7 un, dos, tres piedra, papel o tijera ¿por qué? un, dos, tres piedra, papel o tijera empieza desencantada tienes 33 segundos para hacer reír al señor Besares puedes contar chistes puedes hacer caras lo que tú quieras ok 30 segundos en el reloj por favor y empezamos en 3, 2, 1 ahora no hombre es que este vato está bien amargado está bien 30 segundos está acabando el tiempo puedo hacer lo que quiera no puedes tocarlo ay caramba este este llama mineral ay Mayito me ha hecho un rimeo porque el vato está bien amargado dale este este sí, dale te quiero contar un chiste mi amor este era una vez un vato que empezó a gritar paletas eh Mayito ay no no sé no existe absolutamente nada ah cuente el de la ropa desencantada te sale bien es el turno del señor Besares por favor señor al cabo que es lunes ya se rió la 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 cavernicola lo hizo no no Mario hasta todo el mundo hizo jajajajajaja ponme el cronómetro de 3 2 sí ¿y cómo andas del burro? espérense ahora empieza 3, 2, 1 ahora señor eso no me da risa mi amor o sea le diste por donde no la chaca se ríe no hombre me vas a ser lloro ¿a poco no está bien lindo tu hijo precioso? y en las gracias que hace no lo quieres ¿verdad? por eso no te ríes porque lo odias ¿verdad? siempre lo has odiado porque nunca quisiste tener ese niño por eso estás así porque si esbozaras si esbozaras una sonrisa nos daríamos cuenta de que lo amas pero como no lo amas no te vas a reír nunca tiempo todavía no se ha acabado el tiempo nada te creas ah chácala pase adelante espérate pero ¿por qué tú? a ver porque ya traigo el chiste ah si tú eres mi equipo el guardia contra por favor contra el mío la changa adelante 3 2 ah espérate piedra, papel o tijera a ver quién empieza 1, 2, 3 piedra, piedra siempre va a ganar ¿qué huele? piedra, papel o tijera empiezas el guardia 30 segundos en el cronómetro 3, 2, 1 ahora llega una ranita de boca grande a la selva y le dice hola soy la ranita de boca grande y tú que comes y dice la cebra yo como alfalfa ah ok, gracias y luego llega con otro animal hola, soy la ranita de boca grande y tú que comes y le dice la hormiga yo como piedritas ah, muchas gracias y luego llega con el cocodrilo hola, soy la ranita de boca grande y tú que comes ranita de boca grande a poco síguele, síguele te queda tiempo mira, mira mi pezón pobre rato tiempo no se rió andas fuerte dile lo que ahorita dijiste no, no, no ya no se puede ya no se puede 3, 2 ah, ¿cuál cuento? está encantada ¿el de la ropa? el de la sí, el de la ropa 3, 2, 1 ahora dale, dale no, mejor no ya nos dijeron que no a ver ah, bueno bueno, lo voy a decir incompleto dijo una mujer a su esposo empezó a llover dijo, viejo se está mojando la ropa y le dijo al esposo te la meto y dijo sí ya pedió ya pedió al guardia no, no no, no no, no no hay manera no, no pero súper tocada la cabernícola cabernícola ya me voy a telehit ya me voy a telehit cabernícola cabernícola deberían hacer la cabernícola y la changa en telehit no, no, no de verdad es que por favor 3 2 1 ah, repame los 2 ahora puedes 1 ah, ah, ah ah, ah ah, mira 3 dale, 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 dale a mi mero vámonos ay, chiquito te embarro bonito te embarro bonito mira punto para el equipo derecho ahora pasa Chicano Chicano y Chiquen adelante por favor la ropa Chicano 1, 2, 3 pierda, pelo, tijera señores 1, 2, 3 pierda, pelo, tijera chile, chile 1, 2, 3 pierda, pelo, tijera 1, 2, 3 pierda, pelo, tijera empieza Chicano tiempo en el reloj 1, 2 ahora vámonos eh tú sabes que en qué se parece Chicano y los anteojos del señor en que a los dos nos falta la graduación es todo es todo es que eh ayer pasé por tu casa y me tiraste dos limones eh ya no vuelvo a pasar por ahí dígale, dígale eh ¿cuánto tiempo? me hiciste muy bien mi amor si no reímos ahora entiendo por qué se fue de estar de ese señor no hombre chavo no hombre chavo eso sí es cierto nomás porque eres nuestro compa no diga nada señor de veras no 3, 2, 1 adelante Chicano tú sabes por qué el niño nada en círculos no, no, no eso no, eso no mira, pruébame puedo entender de la cabernícola que está bien pirada y está bien tocada la muchacha pero no sabe ni qué rollo ese no se vale vámonos ah, dígame algo viejo es que de veras estás bien pirada vámeme viejo eh, eh te digo ok ya no pónenle tiempo nuevamente chique por favor otra vez el tiempo porque no lo dejaron hablar viejo échale tú sabes por qué la torre de vengadores tiene una A afuera ¿por qué? por Iron Man ya perdió no puede ser venga chiquen creo que hay creo que hay una frecuencia donde no estoy yo no, no, no no estoy compatible con ellos de verdad venga chiquen ahorita ruso ya le hubiera hecho un TikTok ya hubiera hecho un TikTok ruso 3, 2, 3, 3, 3, 2, 1 excelente changa por favor arrímate changa te vas a tener que quitar la máscara changa ah, ocupamos un milagro tenemos el permiso de que te quites te vas a tener que quitar la máscara changa la máscara ah, la changa va a actuar el chiste y yo lo voy a contar ¿dónde vas? ven acá ven acá es que dice que si se la quita aparece la de Wichy van al agua de changa oye piedra papel o tijera ok 1, 2, 3 piedra, papel o tijera ok empieza la changa sí por favor no, no ven, ven tiempo en el reloj ya perdió 3, 2, 1 ahora changa quítate la ah, que te está dando la mano como era con trincante chicano ah, es que la changa quiere hacer de que la va a ver y si no se ríe y a ver quién parpadea ah, ya ah, bueno voy a contar el chiste de la changa una mamá le pidió a su hijo que le trajera unos huevos de la tienda entonces cuando iba camino a la tienda el niño se tardaron mucho chavos le cayeron los huevos tardaste mucho y no hiciste nada venga pues le cuelga o qué y le dice sí, pero necesito que me ayude con la cadena de atrás de la camioneta le arrastra dije le arrastra me lo acababan de contar y no me lo pedí eh dos ¿qué le dijo un chavo? viene el señor Mario Besares contra la cavernícola otra oportunidad la cavernícola contra el señor Mario Besares adelante 30 segundos en el reloj como la cavernícola ganó ahorita empieza el señor Mario Besares ya te sabes cuál es el triste estrella mi amor échale, mira un pelo o tijera que al cabo ya no vamos mi amor uno, dos, tres, mira un pelo o tijera empieza el señor Besares tres, dos, uno ahora ¿qué le puedo decir esta mujer? Dios santo tiene que verse a los ojos tiene que verse a los ojos tienes que ver a los ojos no tienes que ver no, abre los ojos mamacita de mi vida ya los tiene abiertos no me escanees abre los ojos ¡ah! 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 ¡es una valía! ¡qué momento! por favor señor sigo yo diablo apágueme ganó el Besares ganó el Besares se cayó en las carreras también no me echen las pestañas porque tengo sesión cinco, cuatro, tres, dos, uno excelente señor ahí la manchó un poquito ahora sigue desencantada y el Guardia y el Guardia como yo perdí ahí va un, dos, tres piedra, papel o tijera empieza el Guardia tres, dos, uno ahora mesero mesero hay un pelo en mi sopa o sea el señor no haga tanto rollo dijo pero todo a su tiempo imagínense que que le que le salga un fideo en la cabeza síguele, síguele imagínense que me salga un fideo en la cabeza somos amigos ustedes amigos amigos es que no conté bien el tiempo tiene la cabeza el cabello desencantada tienes ah, qué bueno que no me tocó quiero seguir un ratito más en la empresa por favor Guardia aquí contacto visual venga de ahí tres, dos, uno ahora esta era una vez una señora que estaba cumpliendo años el tiempo no está en el tablero por favor tres, dos, uno ahora esta era una vez una señora que había cumplido años y le dice a su esposo mi amor que me vas a regalar el cumpleaños y le dice el vato mira mi amor ya viste el Mustang rojo que está ahí afuera tiempo es que no se vale porque te están contando chistes que yo me dan risas y van a embarrar a Mario y al guardia porque yo no estaba jugando vámonos no se vale pero se traicionó a tu equipo mi amor es que usted se rió y se rió al guardia señor por su culpa venga una dos sí toma el micro mi amor vámonos ay chiquito fue un chorre señor le dice de la oreja señor nos vamos señores nos vamos gracias gracias señores en Guadalajara nos vamos mañana martes acuérdense que tenemos un compromiso maravilloso relájese hombre si no tiene nada que salir acuérdense que tenemos que quedarnos en casa si es que vamos a quedarnos en casa divertirnos en grande a partir de las 5 de la tarde ¿cuál es tu punto de reunión? acábatelo Dios los bendiga gracias gracias por una emisión más de su programa favorito de la tarde acábatelo conducido por el del carro Mustang rojo señor traigo una troca con una cadena hombre y me está estorbando ¿y te arrastra? sí pero ayúdeme con la cadena será mi nuevo chiste señores nos vemos mañana cuídense mucho pásenla rico nos vemos aquí arriba en esta loca divertida cafetería que se llama Saber Chaca señor señor le arrastra la piernita